En el marco de las distintas cuentas públicas que se están realizando a nivel país, la Delegación Presidencial Provincial del LOA llevó a cabo la actividad Diálogos Participativos 2024, que tuvo como finalidad generar espacios de diálogo abierto entre la autoridad, los representantes de la sociedad civil y la ciudadanía en general. Fue una jornada sumamente productiva, que nos permitió además generar una discusión bien fructífera con los vecinos y vecinas, representantes de la sociedad civil de la provincia del LOA en función de tres temáticas que fueron priorizadas, como son la seguridad pública, la situación fronteriza y el tema vivienda. En función de ello, se sacaron conclusiones que vamos recogiendo y vamos también contándole a la población las acciones que se están tomando. Sin embargo, pese a todo lo que se ha hecho, hoy día hemos recogido sugerencias, propuestas muy interesantes, muy productivas y que, por cierto, vamos a ir incorporando en nuestro trabajo cotidiano, en nuestro quehacer. Estamos recontentos porque finalmente se generó una instancia de mancomunión entre la comunidad y los servicios a través de la Delegación Presidencial Provincial del LOA para, de esta manera, ir fortaleciendo también las cuentas públicas del Ministerio y del Gobierno de Chile. Excelente la jornada. Hace ya bastantes años que no he participado en una cosita así. Me gusta mucho la participación ciudadana. Así que, ojalá que se vuelva a repetir porque se acabó varias cositas limpias. Conocimiento que estamos desconociendo por poca discusión. Tres temáticas fueron priorizadas por estos diálogos participativos. Seguridad pública, la situación fronteriza y el tema de vivienda, donde se sacaron conclusiones además de recoger sugerencias y propuestas de la sociedad civil que serán incorporadas en el trabajo cotidiano de la Delegación Presidencial Provincial del LOA. Seguridad pública, la situación fronteriza y el tema de vivienda.